Hola querido público, soy Edith Encalada y los invito a disfrutar de esta cápsula de espectáculos. Andrea Bocelli, nació el 22 de septiembre de 1958 en la Yatico, provincia de Pisa, Italia. Se crió en la granja familiar entre los viñedos y olivarias de su toscana natal. Su padre, Sandro, producía Chianti Bocelli. A los 6 años comenzó a estudiar piano, flauta y saxofón. Nació con un glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego. A la edad de 12 años, a causa de un golpe en la cabeza al jugar fútbol, la ceguera se hizo total. Con gran fuerza de voluntad siguió adelante por su pasión por la música. Escuchemos juntos esta canción, una voz privilegiada, Somos novios. Gracias por ver el video.